¿A dónde vas? A Venecia y a Pital, a los chiles, aguas arcas, la marina y el sedal ¿A dónde? A los chiles y aguas arcas, la marina y el sedal Me voy para el río San Carlos con mi caña de pescar Y si engancho a un sabalete tengo pa' desayunar Sigo para la fortuna, paso a muelle y arena Y salgo por Caño Negro, cerquita del Bijagual Y salgo por Caño Negro, cerquita del Bijagual Me vengo para la villa en busca de qué tomar Paso por agua caliente para luego regresar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? De San Carlos vengo ya De mirar las lindas mozas que se pegan por allá De mirar las lindas mozas que se pegan por allá De mirar las lindas mozas que se pegan por allá Gracias.